¿Quién era el Che Guevara como persona y como revolucionario? Mira, un tipo extremadamente cruel y un asesino. Después está en récord la carta que le mandó a su padre después que mató a la primera persona y que le dijo que él disfrutaba matando gente. Yo recuerdo hace como 30 años en una funeraria una señora que vino a verme porque su hijo lo había ejecutado el Che en el año 61, tenía 15 años. Dice que ya fue a pedirle exclemencia por él, él le tenía las patas puestas arriba del buro, le dijo, señora, ¿qué puedo hacer por usted? Digo, comandante, mi hijo es muy joven, sálvele la vida, por favor, él no lo va a hacer más. Y dice que él la miró, le dijo, ¿cómo se llama su hijo? Le dio el nombre, yo, ¿cuándo lo van a ejecutar? Era un lunes y lo iban a ejecutar un viernes. Llamó un asistente y ella pensó que le había salvado la vida. Y lo que él le dijo fue, busca el hijo de la señora y ejecúta la hora para que no tenga que esperar hasta el viernes. O sea, que fue un tipo extremadamente cruel, un tipo que dijo en las Naciones Unidas que valía la pena que murieran millones de norteamericanos y podía implementar el socialismo en América. Si lo hubiera mantenido vivo, lo hubieran soltado. Y lo hubiera ido otra vez a crear otra guerrilla en otro lado, hubiera sido motivo para más muertos. Gracias. 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 Gracias.